Máscara o Rimmel Es del catálogo IM Es la que tiene aceite de hueso de mamey Bueno aquí dice que alarga Y define Da mayor grosor Y oscurece Hay cuatro presentaciones Yo pensaba que no cambiaban Más que la presentación Pero hace rato estaba viendo un video de Bueno de alguien Creo que si era Aunque no lo menciona bien Creo que si era el Es el Rimmel Y decía que tenía la presentación pequeña Que me parece que es esta La cual no era de su total agrado Pero según yo la que mostró ahí Si no era esta Uy debió de haber sido Es que miren hay cuatro Bueno ese no Este más bien es de alineador Son tres Son tres Y esta es una diferente Máscara profesional Mamelash Son tres Yo tengo la de en medio Que es esta de aquí Tienen el mismo costo Sueltas Pero con blister O sea con cajita Con empaque Cambia el costo Bueno aquí no dice mucho del producto Yo la primera vez que Que las usé De hecho es lo que van a ver La primera vez como que No me agradó Del todo No me agradó del todo Como el resultado Pero con el paso del tiempo Me gusta No sé Como este Si la siento que El aceite de hueso de Mamel Ha ayudado a mis pestañas No sé Creo que Se notan un poquito más largas Se me cae menos Entonces Me gusta Y yo en Bueno en la aplicación Que les voy a mostrar Puse dos capas Por lo regular Ya aplico tres Y lo que me gusta Es que no te deja Grumos Y que si te las alarga No te Bueno Te las deja definidas No se pegan Y bueno Eso es lo que podría decir Que me gusta Sé que hay chicas Ay perdón Está sucio Si no me había dado cuenta Sé que hay chicas Que consiguen Estos productos Muchísisimo Más económicos Que en el catálogo Pero bueno Estos son precios Que me dio la empresa Yo no los estoy Poniendo así No es que yo me quiera Ver encajosa Porque Me mencionan unos precios Que de verdad Que me sorprenden Por lo regular Yo estos Primer Los encuentro En 30 pesos Algo malo Es que se borra Las letritas Miren ya no tiene Nada de letritas Y aquí arriba Pues solo porque es relieve Pero igual ya se está cayendo Todo lo doradito Yo los encuentro En 30 pesos Entonces pues Aunque sean 30 pesos Creo que Es un rimel Que vale la pena Y Además Lo he visto Que lo Recomiendan mucho En los grupos De belleza que estoy Que no suelo Ponerles mucha atención Pero de vez en cuando Cuando una publicación Me llama la atención Activo los comentarios Y si hay varias chicas Que lo recomiendan Que si les gusta Es un producto Con las 3B Bueno, bonito y barato Entonces pues yo Si me atrevería A Recomendárselos Si tu lo has usado Me gusta Ah Incluso si tu has Usado las 3 presentaciones Me gustaría que me Dejaras en comentarios Según yo Esta fue la primera Y la más antigua Y si mal no recuerdo Antes Antes Hace unos años La usé Pero No recuerdo La verdad es que no recuerdo Cual es el resultado Que deja en tus pestañas Entonces si tu has usado Las 3 Presentaciones Me gustaría que me Dijeras Si es que cambie El El rimel O que Incluso si has usado Esta de acá Porque esta Se supone que es diferente El nombre Porque dice Lo mismo Oscurece A larga De fin En grosa Y bueno El precio Que es Mayor No me había Percatado de eso Y yo creía Que este era También Rimmel Miren Ahí dice Delineador líquido Con Organogal Y bueno Ya es todo Por este Video De este Rimmel Del catálogo IM Que a mi Se me gustó Y sobre todo El resultado Que deja Con El paso Del tiempo Porque El aceite De hueso De mamey Está ayudando Muchísimo A mis pestañas Gracias por ver El video Bye Bye Tym 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 T Pier Tym ¡Gracias! 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 ¡Gracias!